En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido, yeah, yeah, yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una nana A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa La sola se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un chase como Tiger Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby ¿Por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice tan cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito, acúsame Cuando estás solita Pones el reto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Estás pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído y se quitó el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercio, en el cassette Diciéndote, parce, que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Como que el tiempo no va a volver Como que la razón no va a volver Como que el tiempo no va a volver